Un reportaje especial para explicar los eventos del fin de semana de Pentecostés en la Ciudad En la Basílica de San Esteban, donde tuvo lugar la oración para pedir los dones del Espíritu Santo y la Paz En San Salvador, en la Iglesia de la Dormición y en el Cenáculo El canto del Beni Creator resonó varias veces en Jerusalén Un periodo lleno de celebraciones en Tierra Santa que concluye con el llamamiento del patriarca latino de Jerusalén Monseñor Pizzabala a ayudar a la comunidad cristiana de Gaza Un viaje al sur de Tierra Santa para conocer el Lirio de la Virgen Una flor considerada en peligro de extinción El cuarto y último capítulo de la serie es sobre la importancia de la Virgen como patrona de la Orden Franciscana Un proyecto del Terra Santa Museum de Jerusalén En este fin de semana en que celebramos la solemnidad de Pentecostés, el canto del Beni Creator resonó varias veces en Jerusalén La Vigilia de Pentecostés comenzó en la Basílica de San Esteban de los Padres Domínicos Allí tuvo lugar una oración para pedir los dones del Espíritu Santo e interceder por la justicia y la paz El patriarcado latino de Jerusalén en colaboración con el Comité Episcopal de Religiosos y la Unión de Religiosas de Tierra Santa Había invitado a todos los fieles, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y todos los consagrados A rezar juntos en este momento de dificultad por Jerusalén y por toda Tierra Santa Y las comunidades religiosas, junto a los fieles, respondieron con gran participación El papá Francisco pidió a todos los pastores y fieles de la Iglesia Católica Que se unieran espiritualmente en oración por la paz en Tierra Santa Siguiendo la invitación del Santo Padre, subrayó el patriarca latino de Jerusalén Toda la Iglesia Católica se une hoy en esta oración coral por nosotros Iglesia Madre de Jerusalén Damos gracias al Santo Padre por esta atención continua a nuestra Iglesia, a nuestra tierra y a los pueblos que la habitan Nos unimos en primer lugar en oración por las familias de todos aquellos que han muerto en estos últimos días Que han perdido sus casas, que se han quedado solos y sin referencias en su vida Rezamos por nuestra pequeña comunidad cristiana de Gaza Hundida por esta nueva guerra, pero también por todos sus habitantes Humillados desde hace años, privados de libertad, de dignidad y de los derechos básicos Jerusalén es el corazón de la revelación divina La custodia del deseo de comunión entre Dios y el hombre Acoge en sí misma todas las almas del mundo y precisamente por ello está abierta a todo el mundo Sabía que vendrían, pero no esperaba tanta gente Estoy contento Un signo de que todos sienten la necesidad de rezar al Espíritu por la paz aquí en Tierra Santa Debemos comenzar de nuevo desde el mismo punto Aceptar la idea de que somos uno parte del otro Hasta que no aceptemos que debemos vivir unidos Estos ciclos de violencia se repetirán Es el problema de siempre Hoy se han reunido aquí todos los contextos en los que los cristianos están presentes Una estupenda realidad de nuestra iglesia Tenemos cristianos que son árabes palestinos Tenemos feligreses cristianos en Gaza Tenemos parroquias cristianas en todo el mundo árabe Aquí en Palestina e Israel Y además tenemos la presencia de cristianos de expresión hebrea Pequeñas comunidades presentes en las grandes ciudades israelíes Cristianos que hablan hebreo Y que hablan el lenguaje del amor Del perdón, de la reconciliación, del diálogo en hebreo El sábado por la tarde en el convento de San Salvador en Jerusalén Tuvo lugar la vigilia de Pentecostés Franciscanos locales y religiosos Se reunieron para invocar al Espíritu con cantos y oraciones Ven Espíritu Santo y danos la paz en Tierra Santa y en el mundo En la vigilia se proclamaron las lecturas de la solemnidad Intercaladas por el canto de los salmos Momentos fuertes de oración que culminaron en la Eucaristía En su homilia, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa Subrayó que estamos aquí para pedir al Espíritu que interceda por nosotros No solo para que acabe la pandemia de la COVID a nivel global Sino también para que cese la pandemia de la violencia y del odio Para que acabe el conflicto que se ha reanudado hace algunas semanas Para que acabe el de Siria, que dura ya más de 10 años Para que acabe el de Yemen Para que acaben los conflictos que continúan destrozando a África, Asia, América Latina y Europa del Este La Pentecostés es una ocasión extraordinaria para rezar por la paz en un sentido profundo Porque Pentecostés es la reconciliación de las diferentes lenguas, de las culturas, de pueblos diferentes Pentecostés es el alto modelo de la paz La paz como pura y simple ausencia de conflicto entre personas Pero también la paz como realización de una comunión que es don de Dios A pocos metros del cenáculo La celebración con motivo de la solemnidad de Pentecostés continuó en la Iglesia de la Adormición de los Padres Benedictinos La misa fue presidida por su Beatitud Monseñor Pierbatista Pizzabala Patriarca Latino de Jerusalén Junto al abad Padre Bernard María Alter Y un grupo de sacerdotes El primer fruto del Espíritu es la paz Y nosotros debemos convertirnos en hijos de Dios, en el Espíritu Santo para darnos cuenta de lo que quiere de cada uno de nosotros En su homilía el Patriarca de Jerusalén enumeró los dones del Espíritu Santo identificando entre otros La unidad, la diversidad, la participación, donación de uno mismo, amor y paz Subrayó como estos son los frutos que le faltan actualmente a la Iglesia, a la sociedad y a la política Sobre todo en Jerusalén Y pidió al Espíritu Santo que abriera los ojos de todos para ver la belleza que hay en las personas Y para reconocer las cosas hermosas que componen la sociedad local Invitó además a ser siempre defensores de la paz y constructores de unidad y convivencia Un llamamiento urgente en la paz es la vocación de la Iglesia Universal, afirmó Monseñor Pizzabala El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a unirse a la de Tierra Santa Para rezar por la paz y la justicia en Jerusalén Es un signo de cercanía del Papa Francisco hacia nuestra Iglesia y nuestra realidad Además de un signo de su compromiso hacia nosotros y de nosotros hacia él por la paz en Tierra Santa El fin de semana de Pentecostés en Jerusalén concluyó en el lugar por excelencia, el Cenáculo El reconocimiento del Cenáculo como lugar de la efusión del Espíritu Santo y de la Última Cena Se remonta a los primeros siglos del cristianismo En la tarde del Domingo de Pentecostés, los franciscanos de Tierra Santa Se dirigieron en peregrinación al Santo Cenáculo Y en esta ocasión los frailes del Convento de San Salvador Prepararon la celebración de las Segundas Vísperas Es también positiva la celebración de las Vísperas aquí en el Cenáculo Con la participación de la gente Justo en el lugar donde el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles con estas lenguas de fuego Que capacitó a los apóstoles para comunicarse Pero también hizo que todas las personas que pertenecían a pueblos de lenguas y culturas diferentes Fueran capaces de escuchar y comprender El denominador común en todas las celebraciones de este fin de semana Es el agradecimiento al Papa Francisco por su cercanía y sus palabras de apoyo Palabras que han animado no solo a caminar hacia una tregua Cosa que se ha conseguido Sino a ir hacia un discurso de diálogo, reconciliación y paz En la oración de Vísperas Presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa Junto al vicario custodial Fray Dobromir Yastal La comunidad franciscana y religiosos rezaron los salmos Y proclamaron los textos bíblicos que narran el acontecimiento de Pentecostés y Loco Es decir, en el lugar mismo en el que sucedieron Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente Y llenó toda la casa donde se encontraban sentados Señeraron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les concedía manifestarse Durante la liturgia se incensó dos veces la sala superior Lugar donde, según la tradición, descendió el Espíritu Santo En la reflexión del custodio de Tierra Santa, un sentido y amamiento En este lugar y en este tiempo siento que no debemos solo reflexionar sobre el don del Espíritu Santo Sino sobre todo invocarlo Espíritu del Señor, necesitamos que tu viento sople impetuoso de nuevo En nuestro oriente medio sufriente y en todo el mundo Para que nos devuelvas el deseo de vivir y anunciar el Evangelio Para dar esperanza a la humanidad desorientada Necesitamos que tu aliento recorra sin cesar nuestra tierra Al final del tiempo pascual los franciscanos se dirigen en peregrinación a Tagga Donde se encuentra la iglesia del primado La brisa de la tarde, el sonido de las olas del agua del lago Y poder contemplar este espléndido escenario Hacen todavía más fascinante la narración bíblica Este es un lugar extraordinario Porque es el lugar, según el evangelista Juan De la tercera aparición de Jesús, que es también la última A continuación el custodio subrayó y definió como extraordinario El coloquio entre Jesús y Pedro En el cual por tres veces le pregunta ¿Me amas? En Jerusalén los salesianos conmemoraron la fiesta de María Auxiliadora Queridos amigos La fiesta de María Auxiliadora es un preludio De las celebraciones de nuestra presencia en los cielos Por el simple motivo de que nuestra bendita madre Es vista como la reina de los ángeles La reina de los apóstoles Y la reina de los santos El patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pichabala Lanzó un llamamiento a los párrocos y fieles del patriarcado Para ayudar a la comunidad cristiana de Gaza A raíz de la tensión y del conflicto que hemos vivido recientemente Leemos en la carta del patriarca Volvemos el corazón y la mirada a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Especialmente en Gaza y en los lugares más afectados Aquí el sufrimiento de la población continúa la carta Se ve acentuada por enfrentamientos mortales y atentados Mientras continúan luchando contra la COVID-19 Que no ha dejado de extenderse por la zona La colecta tendrá lugar el domingo 30 de mayo En todas las parroquias e iglesias de la diócesis Es primavera en Oriente Medio Un viaje para admirar la floración de una planta originaria de esta tierra El lirio de la Virgen Que podemos encontrar en reservas naturales del país Y que es considerada una especie en peligro de extinción La encontramos especialmente en Berchevá Que en la Biblia es la ciudad en la que vivió el patriarca Abraham Los lirios son flores de tallo largo Que miden desde 90 centímetros Hasta un metro y medio Y son muy fragantes Esta planta se llama Lirio de la Virgen Lilium Candidum en latín Y es originaria de Israel De la parte norte de Israel Líbano, Siria y Turquía El laboratorio realiza investigaciones sobre la floración del lirio Y la continuación de la especie Con las necesarias autorizaciones recogimos algunas semillas y bulbos de la naturaleza Las trajimos aquí y las plantamos en mi laboratorio En la Universidad Ben Gurion Y con este material empezamos a investigar Uno de los principales proyectos será hacerlo florecer En torno a la fiesta de la Anunciación y en Pascua Naturalmente el lirio florece en su medio natural a finales de abril o en mayo Y aquí florece más rápido porque nos encontramos en el sur y hace más calor Según la investigadora el lirio ha sido adoptado como símbolo en muchas culturas Descubrí esta flor por casualidad y me atrajo porque es muy hermosa y significativa para muchas culturas Ha sido el símbolo del pueblo hebreo Se encuentra en citas bíblicas Y encontramos el tema del lirio también en importantes lugares de Israel Como el templo en la menorá Tras la destrucción del segundo templo se hizo importante para los cristianos Y tiene este vínculo con María La planta es conocida como lirio de la Virgen por su asociación a María Probablemente por su pureza Se puede ver como es blanca y pura El Papa Francisco ha recibido como regalo algunas semillas de este lirio Una delegación de estudiantes fue a Roma y se reunían con el Papa Noga, que trabaja en el Ministerio de Turismo, me pidió que pensara algo interesante que ofrecer al Papa No se me ocurrió nada mejor que ofrecerle las semillas de esta flor Y así fue Las flores son únicas y especiales, son un producto peculiar Las flores acompañan a las personas desde la cuna a la tumba La gente usa las flores para manifestar emociones Nos encanta trabajar con flores Y es también nuestra actividad comercial Una belleza rara, descubierta y cultivada en Tierra Santa Para hacer que la fama de pureza de esta flor, tanto como su perfume, se perpetúe durante generaciones No todos saben que María es la Santa Patrona de la Orden Franciscana Pero por qué esta importancia de la Virgen para la Orden Lo descubriremos a través de una selección de objetos procedentes de colecciones de la custodia de Tierra Santa Y que se expondrán en la futura sección histórica del Tierra Santa Museum El museo, que tendrá su sede en el convento de San Salvador de Jerusalén Será el lugar donde descubrir la historia de los franciscanos en Tierra Santa Y su devoción hacia la Madre de Dios Nos acompañarán en esta reflexión el Padre Estefan Milovich Director del Departamento de Bienes Culturales de la Custodia Y el Padre Alessandro Conillo Profesor del Estudium Biblicum Franciscanum de Jerusalén Hoy presentamos un objeto litúrgico ya indesuso Un portapaz en lámina de plata realizada en 1561 El portapaz, llamado también osculatorium Es un objeto adoptado por la liturgia en el siglo XII Que era besado por el celebrante antes de la comunión El portapaz llegó a Jerusalén procedente de la isla de Rodas Y una inscripción presente en el objeto dice Que se realizó a instancias de tres frailes franciscanos La escena representada se deriva quizás de un grabado Una pintura y representa a la Virgen con el niño Entronizados bajo un dosel Entre San Francisco y San Luis de Tolosa Se ha planteado la hipótesis de que este objeto Fuera realizado en Francia o tal vez Venecia Debido a la configuración iconográfica similar A las pinturas del Renacimiento veneciano Este hermoso portapaz representa como hemos oído A dos santos franciscanos El padre San Francisco y San Luis Obispo En acto de venerar a la Virgen Santa y a su divino hijo La devoción de San Francisco por María Santísima Fue siempre sincera Tanto que Tomás de Celano Informa que en su honor cantaba alabanzas especiales Le dirigía oraciones Y le ofrecía afectos tantos Y tales que ninguna lengua humana puede expresar Entre esas oraciones elevadas por San Francisco a la Madre de Dios Destaca uno que es casi un tratado de teología mariana Es conocida como Saludo a la Virgen María Y dice así Salve Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios María que eres Virgen hecha iglesia Y elegida por el Santísimo Padre del Cielo Que te consagró con su Santísimo Hijo Amado Y el Espíritu Santo Paráclito En la que estuvo y está Toda la plenitud de la gracia y todo bien Salve Palacio Suyo Salve Tabernáculo Suyo Salve Casa Suya Salve Vestidura Suya Salve Esclava Suya Salve Madre Suya Y vosotras todas Santas virtudes Que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo Sois infundidas en los corazones de los fieles Para que de los infieles hagáis fieles a Dios Destaca en esta oración la serie de epítetos Que el Santo reserva a la Virgen hecha iglesia Palacio Tabernáculo Casa, Vestidura, Esclava y Madre María llevando en su vientre al Hijo de Dios Fue el lugar en el que Dios se hizo presente en el mundo Como sucedió ya en la Antigua Alianza En la Tienda de Reunión Y en el Templo de Jerusalén Verdadera morada de Dios en el mundo María revistió de nuestra humanidad al Hijo de Dios Y así lo generó en la historia humana Como verdadera madre María es sin duda la hipostatización de la Iglesia Su personificación En ella, miembro más eminente de la Iglesia Esta reconoce su propia y perfecta imagen Y la plena realización de su misterio Como María gestó al Hijo de Dios Permaneciendo virgen Así la Iglesia gesta a los hijos de Dios Sin dejar de ser inmaculada Esposa del Cordero Música Música Gracias por ver el video.